de nuevo acá en san pedrito que es donde andamos corriendo son las son como las 8 de la mañana está recién amaneciendo como pega el carregallo hasta ahora estamos aquí ya pasamos hacia arriba san pedro está allá atrás estamos en esto que se llama el valle de la sal la cordillera de la sal y vamos aquí por la carretera pegándonos un trotecito mira qué bonito esto quedó todo blanco acá porque se pegó un tremendo temporal acá en febrero y lavó todos estos cerros y esto del año pasado que estuve acá no estaban así de blanco y está lleno de huellas de lagunas que se hicieron y un poquito más allá se cortó el camino hubo que pegarle una repara más o menos aquí llegamos como cuatro o cuatro kilómetros y medio desde san pedro por esta cuesta que es donde se lleva esto es lo que me gusta combinar el trabajo con un poquito de diversión mira que bonito ya le vamos a poner puentes y vamos a cortar el chacoteo chao chao ¡Gracias!